Ok, pues en esta ocasión voy a pintar este fender o esta salpicadera de auto utilizando únicamente latas de pintura Y bien, pues primero que nada para pintar la pieza lo que tengo que hacer es prepararla para poner el primer Lo primero que se tiene que hacer es darle una buena lavada con agua y una garra limpia Y después de eso voy a dar una lijada con lija de 400 Pero si fuera una pieza ya repitada pues hay que lijar con lijas por ejemplo del 200 o lijas gruesas Para remover la pintura ya existente y para que quede la pieza suave y uniforme En mi caso va a ser más fácil o me voy a dar una lijada con lija del 400 Ok, ya está lijada la pieza, le demos una buena lijada Ahora lo que va a seguir es aplicar el primer, pero antes de eso hay que limpiar la pieza lo mejor posible Primero una buena limpieza con agua para remover todos los residuos de la lijada que dimos Y de preferencia si podemos conseguir un limpiador de grasa, un desengrasante para partes automotrices Pero si no podemos conseguir uno como este, lo que podemos hacer es limpiar lo mejor que podamos con agua Y al final con una microfibra limpia y un poco de alcohol podemos darle una pasada también antes de aplicar el primer Yo en este caso voy a utilizar este, tengo el limpiador Voy a aplicar así para remover toda la grasa y posibles contaminantes o suciedad que pueda tener Ok, pues una vez que la pieza ya está limpia, ya está lijada, ahora sí voy a aplicar el primer Y voy a aplicar unas dos o tres pasadas ligeras de primer, prácticamente cada cinco minutos entre pasadas Ok, pues ahí está la primera pasada, en cinco minutos máximo voy a dar una segunda pasada Ok, pues ya dejé secar el primer, ya van más de tres horas A continuación lo que voy a hacer antes de pintar va a ser dar una lijada al primer En mi caso yo voy a lijar con lija del 600 Ok, ya la pieza está lista para pintarla, ya está bien limpia pero antes de empezar a aplicarla el color Lo que voy a hacer es que voy a agarrar un poco de alcohol con una toalla Y le voy a dar una última limpieza Y bien, pues ya está todo listo para aplicar la pintura Voy a aplicarla en dos o tres capas esperando diez minutos entre cada capa Entonces pues hay que agitar muy bien la lata Va a extrapolarse de lista jusqu' continuo Ya está listo para aplicar continuo Aplicar 85- tien una mica mal rosada Ya está listo para aplicar 12 minutos Ok, después de tres capas así fue como quedó Ya lo dejé que se secara durante prácticamente casi un día completo La verdad con este tipo de latas de pintura barata Pues los resultados no son demasiado buenos La verdad los resultados son regulares si se puede decir así Pero de cualquier manera pues ya se logró cubrir la parte con pintura Algo que es muy común cuando pintamos así con este tipo de latas Es que la pintura no queda muy pareja y aparte cuando la tocamos Queda un poco áspera, eso es normal y es muy normal que pase con este tipo de latas Lo que se puede hacer es lo que voy a hacer yo a continuación Voy a lijar la pintura con lija del 800 Para que quede la pintura más uniforme y que quede lo más suave posible Para después de eso aplicar ahora si la capa transparente Y aquí tengo ya la lija del 800, vamos a ver una lijada sencilla Le vamos a dar mucho Ok, después de lijar la pieza y de limpiarla y de dejarla secar bien Y ahora si ya estoy listo para aplicar la capa transparente o el clear coat Y bien así voy a dejar la primera capa, voy a esperar 10 minutos para venir con la segunda capa Y bien pues ya estoy listo para dar la tercera y última capa Esta si la voy a dar un poquito más cargada Y yo pienso que después de esta pues ya va a quedar listo Bien así Disculpe Y ya va a empezar y bien después de tres capas así fue como quedó, ya lo dejé secar durante más o menos una hora de cualquier manera antes de ponerlo en el auto donde lo voy a poner me voy a esperar mínimo un día completo para que se seque bien, no quiero que queden marcas de los dedos ni nada por el estilo ya nomás aquí lo que se puede hacer o lo que puede pasar también es que muchas veces cuando estamos aplicando la capa transparente con este tipo de latas es muy común que se nos chorree o que queden como gotas un poquito más grandes si eso sucede lo que podemos hacer es que después de instalar la pieza o si es una pieza que ya está en el auto la podemos dejar secar unos días hasta una semana si es posible, después de eso podemos dar una pulida y ya va a quedar un poco mejor, creo que de mi parte va a ser todo, hasta aquí voy a dejar el video no te olvides de suscribirte, dale like al video si te gustó, gracias por ver el video y hasta pronto